El grupo ayer de la Unión Magdalena fue muy importante porque no es uno de los otros. ¿Pensan que la marca que ellos están presentando, Carlos Silva le ha ido al equipo? Sí, sí, es cierto. Le ha ido al cambio. ¿Usted piensa que los jóvenes que ahora están jugando el equipo le puede ayudar a la Unión Magdalena a clasificar dentro de los otros? Claro que sí. Sí, tuvieron 5 o 6 amaros. Se dejaron estar metiendo los boyecoscanos. O sea que la Unión Magdalena, ¿pienso usted que va a estar en la fiesta de los otros? Sí. Como... Sí, te lo aseguro. O sea que la era RETAT para usted ya no tiene que venir a la Unión. No, eso es un tercio. Este señor es muy terco. Para ver a un tipo que está estudiando, 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 igualmente está actualizado. Este señor es terco. Fue, fue en tenis. Quedó atrás, rezagado. El partido de ayer de la Unión Magdalena fue uno de los mejores que usted ha visto en esta temporada. No, él ha hecho buenos partidos. No sé si tiene que haber hecho buenos partidos. No, 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 no. Por regular yo lo veo por el Canadá de ese Wink. Y sí, era jugado. Yo lo vi con el Quindigo, en el primer tiempo hubo un game. Después se devoró, ¿no? Comenzó a aguantar el equipo, el RETAT, aguantado, aguantado. El equipo este es pa'lante, el visitante local pa'lante. Gracias.